Cuando le vi se me asaltó el corazón. Yo venía de otra relación, de una relación desgraciada. Me afectó mucho. Él se marchó, le salió de trabajo en otro país, se sacó el pasaporte y si te he visto no me acuerdo. Un día me dijo que estaba embarazada. Yo no la creí. No la creí porque sé que hay un montón de mujeres que engañan a los tíos. Se lo inventan para atraparlo simplemente. O porque las traten con mayor amabilidad o algo así. Claro, que la gente dirá, bueno, esta gente está en todo el día, pero no ten nada. ¡Cállate! ¡Dos mío! ¿Qué? ¡Ah, que al final era el amor! ¡Calfina! ¡Calfina! ¡Resulta que sí! ¡Para, olvídate, déjalo ya! ¿El qué? Déjalo. ¿El qué? Que se venga. ¿Qué me venga contigo? ¡Claro! ¡Claro! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Bueno, venga! ¡Gracias!